Hola, Ser Divino, bienvenidos a Canal Charo Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a trabajar con tu energía, Ser Divino, va a campana rápidamente, así que mentalízate con esta frecuencia tan alta de la campana, mentalízate tu principal agradecimiento, agradece que estás vivo o viva, porque eso es lo principal para entender las leyes de la vida, del universo, o si, de Dios o como tú le quieras llamar, va a campana. El otro día me dejaron un mensaje, un mensaje, mensaje por favor para mi Ser Divino, gracias, un mensaje de que debía parar con la campana tan fuerte, se ve que era una persona nueva en el canal, no tiene idea de lo que es la campana, lo que significa la campana en este canal. No me está gustando lo que estoy viendo, eh, mira tu presente, oh, tenía una carta escondida, ah, bueno, ahora sí me gustó, opa, opa, el agotamiento, que es la carta de estar prisionero en pensamientos, en un agotamiento total, pero te vas a revelar, acá te estás actuando, ahora sí me gustó más. Ya estaba peleando contigo, Ser Divino, porque vengo de la luna, como que paso a paso, como que momento a momento, todo muy bien, pero no, eh, nada de sentirte que no puedes, o que no debes, o que eres poca cosa, porque eso es lo que significa esta carta del agotamiento, como que todo el mundo te pisotea, no, 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 y la luna ahí, el silencio, callándose, no, viene el Aries, presente, rebelde, cuatro, ay, voló, y el diablo, eh, el rebelde y los condicionamientos, quiero que lo leas directo, te rebelas contra todo aquello que te presiona, aquí eres tú, eres un león, que está haciéndose pasar por ovejita, y voy a preguntar por qué, ya voy a preguntar por qué, primero voy a preguntar por qué te sientes tan agotado, hay algo que te ocultan, me dice Clara del Oriente, qué es lo que te ocultan, por qué mi ser divino se siente tan agotado, cansado, es como que te siento, como que te cuesta hasta tragar la saliva de la garganta, ay, por tus sueños, por tu fe, por tu espiritualidad, estás tan cansado porque es como que tus sueños no los alcanzas, como que no logras materializar aquello que tanto anhelas, sí, la estrella habla de la fe también, es como que aquí hay muchos que por momentos pierden la fe en el mundo, en la vida, en las personas, ay, Sardivino, me dejaste muy triste, así que vamos a trabajar contigo porque perder la, perder la fe, perder los sueños es como no vivir, ¿entiendes? Necesito que te rebeles ya y que te pongas a trabajar en tu meta, que te coloques una meta y digas, si no alcanzo esta meta, no paro, no sé, muero en el intento, pero al alcance, quiero saber cómo se va a revelar, Sardivino, clarifícame el 4, el arcano del rebelde, del emperador, clarifícame el emperador, por favor, cómo se va a revelar, Sardivino, de esta agonía, muy bien, me encanta, el haz de basto habla de una decisión que comienza con todo, es el haz, es el número 1, pero el basto habla de aquellas situaciones que genera un movimiento, es como que tú, es como que tú, es como que tú, a partir de una decisión que va a ser drástica, ya voy a preguntar de dónde viene esa decisión, es como que miras por primera vez todas las cuestiones, sí, reina de copa bajo el mazo, y a partir de ahí, de esa decisión, es cuando empieza a ocurrir la magia, algunos van a comenzar a estudiar cosas nuevas, otras personas van a cambiar de trabajo, otras personas literalmente se van a jubilar y se van a ir de viaje por el mundo, es drástico, sí, porque es un 1 y que sale de un agotamiento y tiene que ver con tus anhelos y tus formas de creencias también, sí, porque la estrella habla de muchas cosas, pregunté, qué fue lo que pregunté, qué ibas a hacer tú para poder salir de eso, muy bien, la suma sacerdotisa, vas a estudiar, vas a ser sabia, caballero de pentáculos, vas a tener planificación en tu dinero, 7 de espadas y paje de copas, te vas a pensar más en tus sentimientos, no vas a ser más inmadura ni inmadura en cuanto a tus sentimientos, vas a tomar el toro por las astas, y esta carta que no me gusta mucho, pero en este caso sí, porque es como que habla de que te vas a dejar de mentir a ti misma, ay, qué bonito, mira hacia dónde vas, hacia la celebración, esto está abajo del mazo, ¿sí?, va a costar un poco, sí, pero vas camino a celebrar esas decisiones, ¿no?, la suma sacerdotisa es una energía que no le importa el otro, en el sentido del amor me refiero, por ejemplo, la energía de la suma, que es esta decisión que tomas, es por ejemplo aquella energía que dice, bueno, si esta persona no asume una relación conmigo, yo simplemente me voy de acá y no me importa, o sea, no sufre, la suma sacerdotisa no es como la emperatriz, la emperatriz sufre, pero la suma no, porque la suma está ocupada en lo suyo, ocupada en su magia, en su trabajo, en su vida, en su amor, en su trabajo, en comenzar cosas nuevas, en sus proyectos, en su método de vida, entonces ahí es cuando comienza la magia, la magia comienza desde que sales de la nada, de no tener nada, por qué luchar, a tener otras cosas por las cuales vas a luchar, y vas a luchar mucho, clarifícame la carta del diablo, qué es lo que le condiciona, qué es lo que le condiciona amistad divino, o le va a condicionar, la familia, la familia te condiciona, te asustan los recomienzos, y la razón te da en la cabeza, caballero de espada, te asusta pasar necesidades en la economía, te asusta tener que decir las cosas como son, quizás estás en una actitud pasiva, muy pasiva, pero te vas a revelar a eso, literal, literal, te vas a revelar a eso, a lo que sea, voy a preguntar si es el amor, cómo venimos con el amor, para mí que tiene que ver con alguien, para algunos sí, para algunos tiene que ver precisamente con situaciones de vida, en áreas que ustedes van a aplicar, a que saben que tienen que revelarse con eso, y saben que tienen que tomar otra decisión, y que les cuesta mucho, eso ya está clarito, perdonar y aprender, hay algo oculto, que salió a la luz, y que hay que perdonar y continuar, un amor, qué fuerte, futuro por favor, gracias, romanticismo, aplaudo, llega el romance en el futuro para ti, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, en el momento en que tú perdones y abras tu mente, es como que sucede el milagro, si eres soltero o soltera, y te sentías muy triste, y que no lograbas perdonar o aprender de las lesiones pasadas, y te sentías como agotado o agotada, y que tus sueños ya no sabes, no sabes qué sueños tienes, porque es como que pierdes el rumbo, rápidamente en el momento en que tú actúes, y cambies ese pensamiento, rápidamente tu destino también cambia, ahora debes hacer el cambio, si no, no funciona, dos cartas por favor, vamos a este oráculo, vamos a ver qué nos apoya, aporte lo que sea por favor, gracias, la aceptación propia, tienes que aceptarte quien eres y como eres, literal, y llega la abundancia, que tú eres también un ser abundante, tienes que aceptar que eres abundante, que no eres cualquier cosa, que no eres un poca cosa, eres súper, súper abundante, una plenitud bajo el mazo, una tercera carta por favor, gracias, qué importante esto, el vivir aquí y en el ahora, nada de pasado, nada de revolcarse en el victimismo, nada de nada de eso, y a tomar el toro por las astas, literal, quiero un consejo, merecimiento, yo siempre hablo de esta ley, si, es una ley que es, le puedo hablar horas sobre esta ley, eres un amado hijo de Dios, como los demás, y mereces recibir el apoyo, que te permitirá centrarte, en tu divino propósito vital, incluso, si todavía no puedes reconocer, tus maravillosas cualidades, confía en que Dios, y los ángeles, pueden ver lo increíble, que eres realmente, quiero que lo hagas, una captura de pantalla, por favor, y te lo leas, hasta que te entre en la mente, porque esto es la ley del merecimiento, tú ya mereces esa abundancia, ya hiciste muchas cosas, por otras personas, y si, ya eres merecedor, diferente es el tema, de personas que vienen aquí, o vienen a la letra personal, y nunca hicieron nada, por otra persona, y quieren merecer todo, les digo, si tú, no trabajas en un bien mayor, sea lo que sea, aun si te sientes enfermo o mal, no importa, porque al universo no le interesa, si estás, si eres millonario, o sea, es como que tienes que esperar, a que seas millonario, para ayudar y dar caridad, no, uno tiene que ayudar, aun en la escasez, con lo que se pueda, y debe ayudar, aun estando agotado, o agotada, debe ayudar, a que otros levanten su sueño, y en la medida, en que tú ayudas, de corazón y de alma, ahí es cuando el universo dice, merece, ahora sí merece, esa abundancia, que tanto, quiere recibir, no voy a decir más nada, ahora sí, namasté, no, Gracias.